A través del Servicio de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, el Instituto de Desarrollo Rural apoyó a 11 familias dedicadas a la ganadería en Pérez Celedón. Los beneficiados forman parte de la Estrategia Nama Ganadería, que tiene como objetivo que los productores adopten en sus fincas acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. El beneficio otorgado por el Instituto consistió en equipamiento como picadoras de pasto, ordeñadoras y cercas eléctricas. Además, se otorgaron insumos tales como sal, melaza, minerales, semillas de pasto y más. La inversión realizada fue de 31.2 millones de colones, por lo que en promedio cada familia recibió cerca de 3.8 millones de recursos no reembolsables. La ejecución y seguimiento de este proyecto se logró gracias a la coordinación de la Oficina de Desarrollo Territorial del INDER en San Isidro de El General y la Agencia de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Zona, que por medio de sus funcionarios colaboran con la asistencia técnica y apoyo a los productores de involucrados en el proceso.